No te mates, todavía Venga, va ¿Qué se siente manejándolo de verdad? Veando Está cagado Estoy ahí Con cuidadito Pero Kari está grabando muy mal Es que no veo mal Aquí está aquí ¿Qué? Sí Aquí está aquí, nena Pero ven a salir una fiesta, corre Hola Aquí está aquí Claro, le das aquí a abajo Gracias, la pistolita Para hacer el cambio de sentido Baja la rueda rápido Le das para delante Y le das otra velocidad Y lo vas bajando Y lo vas bajando Vale, tiene que poner el micrófono que ya puede subir Tiene que poner el micrófono que ya puede subir ¿Ya? Sí Ya está, ya está Ya podéis No Sí, sí está subido Ya podéis subir a la cuadrilla en la máxima sensación Ahora está sin eco Tienes que cuando termines la frase Cuando vayas a terminar la frase le das al eco Vale, no sé qué da Es que no se oye así No, porque es tarde ya Si te quitas la mascarilla Puedes vocalizar mejor Sí, porque he dicho a cuanteras Si te quieres refrescar a la cuadrilla Te tienes que montar Pues tienes buenos agudos Yo no tengo buenos agudos He practicado Qué envidia Venga, ya podéis ir pasando por aquí Y comprar vuestra ficha Y tenéis una pistolita de agüita De regalo Efecto refrescante Así es bien Estás solito ahí Todo depresivo Bueno, ¿cómo te has sentido? Bien